Tú me acostumbraste a todas esas cosas Yo me iré y tú verás que amas la vida Así se debe bailar, así se debe bailar Pero que venga, que venga, que venga, que venga todo Para que me dejan bailar ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Tú me tienes ganas y yo te las tengo también Tú me tienes ganas y yo te las tengo también El pasado no perdona Hoy lloraste y llorando Y dentro de mí Te cuyo, te busco Te odio y te quiero Tú me acabe que llorando Hoy en marido Imagínate a be autumn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!